Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alebrezan los volcanes Favor de nuestro universo Y en Culiacán hay un niño A quien dedico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto pesen Si no les he de cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero Claro lo van a comprar Altaños de la Sierra Si el del tigre es pintito Sabe igualito a su padre Vigente de condiciones No anda haciendo tanto alarde Pa' que lo sepan y entiendan Es hijo de reme grande Me voy para ahora en Cerrona Con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño Que me dejan a cantar Esa del regalo caro Si les pelo baltasar Quiero darles un consejo Y no quiero atalandrarlos Que lo mejor de los dados Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos donde hay topos Después tendrán que taparlos Después tendrán que taparlos Deja key Gu Pose Un Deja Que te